... Mira Rafa, te presento, ella es Beatriz y es el José Manuel... ...muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? ¿Pero qué estáis haciendo exactamente? Estamos anillando aves... ¿Anillando? ¿Pero tú estás apuntando? Sí, ella está en formación, el anillador soy yo... ...y ella está en formación y bueno, apuntando... ...y fijándose la identificación de las aves y todo eso... ...tienen la suerte de trabajar en uno de los humedales... ...más importantes de Andalucía, que no es cualquier cosa, ¿eh? Este es en importancia el segundo después de Doñana, tengo entendido, ¿no? Después de Doñana. Pues sí, al menos del sureste español, pues es uno de los más importantes. Y supongo que pasarán muchas aves, ¿no? Pues sí que pasan... ¡Ay, pobrecito! No, pobrecito no... A ver, a ver, a ver... Que estoy aquí... Vamos, pobrecito no, tú habrás anillado ya dos millones de pájaros, ¿no? Pues aquí en Paduro unos 50.000, unas 50.000 aves. ¡Mira, mira! El tema está en... No tiene ni idea, ¿no? ¿Ha visto carnins? ¿Qué especie es? ¿Qué pajarito es? Este es un ave invernante aquí en Paduro, es un petirrojo. Un petirrojo, sí. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito. Miradlo, de petirrojo es porque está rojito por aquí abajo, ¿verdad? Está mirando. Si se tiene cara... Si te fijas tiene un ojo, los ojos bastante grandes, ¿no? De verdad, Kiko, es para lo pequeño que es. Bueno, ¿y ahora qué hace? Una vez que lo anilla lo sueltas, ¿o? Es decir, lo hemos anillado, le vamos a tomar una serie de... Le vamos a medir el ala. Nos interesa el ala porque no va a servir para incluso... Y tú apuntas, ¿no? Yo voy apuntando todos los datos que va diciendo. A ver, vamos a ver. Ese mismo, a ver... Al máximo... Un poquito más de 7, ¿no? Sí, 74 milímetros. Oye, ¿puedo ver los alicates de estos? Sí, son específicos para... Claro, que esto no es para pelar los cables de Carmen, ¿no? Me da una cosilla porque le ve esa patita tan pequeñita, tan estrecha y el alicate y hay que tener maña, ¿eh? Porque aquí no puede anillar cualquiera, ¿no? No, hay que ser anillador, hay que estar avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y... Claro. Bueno, le hemos medido el ala y ya está, lo vamos a soltar. ¿Ya lo soltamos? Sí. ¿Pero lo puede soltar Carmen que está deseando soltarlo? ¿Lo puede soltar yo? Sí, claro que sí. Ahora venga, Carmen. Lo cogen así de los... Ay, que me da cositas, espérate, espérate. Sí, hay que hacerlo con... Aquí. Ahí está. Ahora lo tienes. Ahí. Un minutito, déjatelo un ratito. Que le vamos a decir adiós. Qué cosa más bonita, es que es bonito, de verdad, ¿eh? Pequi rojo. Dile adiós, Rafa. Adiós, papá, adiós. A la una. ¿A dónde viajarás? ¿A dónde viajarás? A la dos y a las tres, mira. ¿Se fue? Sí. Antes de soltarlo tú, él ha dicho, esta es la mía. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí con vuestro trabajo, ¿no? Ahora en invierno tenéis mucho, ¿no? Sí, bueno, semanalmente anillamos, ¿no? Todos los fines de semana. Muy bien. Pues nada, os dejamos aquí tranquilamente, ¿eh, Carmen? Precioso trabajo, ¿eh? Sí, ya lo creo. Muchas gracias. Tú vienes mucho por aquí, ¿no? También por tu Padul, ya, ¿no? Ya vengo, ¿eh? Mi pueblo es Antequera, pero este también es mi pueblo. Claro. Y parte del corazón lo tengo aquí. Tiene una plaza y el mío. Hombre, y el suyo también. Tiene una plaza de Andalucía directo, que eso está muy bien, ¿verdad? Bueno. Vienes mucho aquí a hacer directos, a Padul. Vengo muchísimo porque es un pueblo, ya te digo, que se vuelca muchísimo con todo. Que es muy alegre, que hay mil historias que contar siempre aquí. Y me encanta venir, aparte vivo aquí en verano, ¿eh? Sí. Y me encanta estar aquí. Por favor, es que ella es muy de Padul. Bueno, el que es de Andalucía directo, tenemos calle de Andalucía directo. Tenemos plaza el año pasado por nuestro cumpleaños. De verdad, de todo. Y tenemos de todo. De todo. Bueno, pues nada, yo te voy a dejar aquí y hay otro pájaro que se va. Así que soltadme, ya veréis cómo el chaval va a volar. Como te suelta igual que he soltado este, verás cómo acaba. Adiós, Carmen. Me alegro de verte. Y yo también. Suerte. Hola, hasta pronto.